Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la asistencia. No sé si van a leer el libro, espero que sí, espero que les guste. Pero lo que a mí respecta a la sola presencia de todos ustedes, tantas amigas y amigos tan queridos, ya para mí está pagado este viaje a Chile y esta presentación. Lo demás es extra. Me siento inmensamente feliz de estar aquí, estar con ustedes, poder emitir algunas opiniones, tratar de debatir, ojalá tuviéramos tiempo sobre estos temas. Hoy es 30 de octubre, hoy hubiera cumplido 64 años Diego Armando Maradona, que es un grande de nuestra América, no solo por lo que hizo dentro de la cancha, sino sobre todo por lo que hizo afuera. Hoy también hubiera cumplido 88 años mi suegro, un campesino del sur de Colombia, un viejo sabio, extraordinario, que lamentablemente también se nos fue. Y quiero dedicarle esta presentación a un amigo que seguro hubiera estado aquí, pero se nos fue. Hubiera disfrutado mucho esta presentación, este evento, y también le quiero dedicar a él la misma, este acto de presentación de los libros. Me refiero a Eduardo Contreras Mellas, un hombre extraordinario, que lamentablemente se nos fue antes de tiempo. Hablar de China en tan poco tiempo es una verdadera hazaña. Este libro, la investigación completa, que no está concluida, porque en tanto ya va por la segunda edición y ya me están pidiendo una tercera edición aumentada y revisada y actualizada, significa que la investigación no ha terminado. Pero el grueso de la investigación me llevó cuatro años y medio, de los cuales la menor cantidad fue escribir, la mayor parte fue investigar. Eso también significó nueve viajes a China, o ocho, no me acuerdo. Viajes en los cuales recorrí 15 provincias. China tiene 23 provincias, tiene cinco regiones especiales. Las regiones especiales, que también son provincias, son aquellas donde las minorías son mayoría. Y al ser las minorías mayoría, el régimen político por mandato constitucional es distinto. Y además tiene dos regiones especiales, Hong Kong y Macao. Bueno, yo conozco 15. He conocido la China profunda. Este no es un libro que parte de una investigación desde los hoteles cinco estrellas en Shanghái o en Beijing. He hecho viajes, digamos, a lugares que son cuatro horas y media desde Shanghái en avión. Recorridos de 2.000, 2.500 kilómetros por la provincia de Xinjiang, en el occidente del país. He estado cerca de la frontera con Pakistán, con Kirguistán, con Kazajistán, con Rusia. He estado en la región Chuan de Guangxi, en la frontera con Vietnam. Es decir, he estado en lugares donde he estado 10 días sin ver a un occidental. O sea, donde los occidentales no van. Todos, muchos que elaboran teoría y sacan conclusiones sobre China, pero nunca han ido. Nunca han conocido la China profunda. La China donde se han producido las transformaciones más extraordinarias que yo haya visto jamás en cualquier otro país. Y créanme que conozco bastante. Este libro, bueno, este libro, su primera versión fue mi tesis de doctorado. Y después esta tesis de doctorado fue transformada en un libro que ya tiene ediciones en 11 países, incluyendo China. Y el año que viene, el año 2025, se concluye la traducción al chino mandarín y va a ser publicado en China. Como decía Omar, en la situación que tenemos hoy en que los jóvenes lamentablemente leen cada vez menos, mi editor argentino me propuso de ese libro, me dijo, ese libro de 500 páginas intimidas. Entonces me propuso transformarlo en cinco pequeños libros temáticos, de manera que si alguien quiere tener la colección, bueno, aquí están los dos primeros libros de la colección. Uno sobre historia, uno sobre filosofía. Pero si a alguien quiere solamente le interesa la filosofía o le interesa solo la política, podrá comprar solamente ese y leer eso. Este fue un libro, esta investigación fue una investigación hecha desde atrás, el libro fue escrito desde atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque mi objetivo inicial, mi área de investigación, mi área de trabajo son las relaciones internacionales, mi objetivo inicial era escribir un libro sobre política exterior de China. Pero cuando me puse a estudiar, descubrí que era imposible hablar de política exterior de China si no hablaba de política. Entonces ahí surgió el cuarto libro, que es precisamente sobre la proyección de China en el siglo XXI, o lo que ellos llaman el sueño chino. Y después que me puse a estudiar la política china, el sueño chino, que es la proyección de China en el siglo XXI, tuve que retroceder para saber cómo se llegó ahí. Entonces fue importante investigar sobre la política de la reforma y apertura iniciada en el año 1978 durante el tercer pleno del decimoprimer comité central, que inaugura una etapa nueva. Pero cuando me puse a estudiar esto, me di cuenta que era imposible conocer a China mínimamente si no conocíamos la historia. Y si no conocíamos la filosofía. Que son los dos grandes pilares sobre los cuales está montada la China. Y yo no aspiraba a escribir un libro sobre historia, ni un libro sobre filosofía, porque no sé nada de eso. Y porque metodológicamente me cuesta mucho, no son mis áreas de investigación. Yo me demoré cuatro meses en escribir el libro sobre política exterior, pero me demoré 14 meses en escribir el libro sobre filosofía. Y me demoré 11 meses en escribir el libro sobre historia, porque me tuve que adentrar en elementos que no manejo. Y me significaron mucho estudio, mucha investigación. Una de las cosas que me di cuenta cuando empecé a escribir es que revisé 19 libros escritos sobre China en Occidente y cuando iba a la bibliografía, toda la bibliografía es occidental. Entonces, tenemos grandes genios hablando de China desde Nueva York, desde París, desde Londres, y sin tomar en cuenta los propios investigadores chinos. Entonces, ahí había una primera cosa que no me cuadraba. Yo decía, ok, cualquiera puede escribir sobre lo que quiera, pero por lo menos hay que considerar a los investigadores de ese país. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de una civilización, porque ese es el otro elemento fundamental. Para nosotros, los investigadores de relaciones internacionales, China no es solo un país, es una civilización distinta. Entonces, los instrumentos de las relaciones internacionales no bastan. No es lo mismo que estudiar a Uganda, o a Togo, o a Francia, o a Nueva Zelanda. Entonces, necesitamos hacer una investigación mucho más profunda que incorpore elementos de la cultura, del análisis de la economía, del análisis jurídico, del análisis político, del análisis sociológico, para entender el devenir histórico y sin querer escribir un libro sobre historia de China, ni querer escribir un libro sobre filosofía de China, entender que elementos de la historia y de la filosofía china están hoy presentes en el quehacer, en la construcción de la sociedad y el Estado hoy en el siglo XXI. Y si queremos llegar a entender lo que está ocurriendo en China, si queremos intentar proyectar lo que puede ocurrir en el futuro con respecto a China, hay que ir a eso. Hay que ir a la historia y la filosofía. Y recuerdo claramente, cuando estaba empezando la investigación, yo había, en mi hipótesis, yo había planteado en el estudio, había planteado una investigación casi desde las perspectivas naturales que uno utiliza, la perspectiva de análisis natural que utilizamos aquí en Occidente. Y un colega chino me dijo, mira, cuando ustedes tenían, o sea, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, que son los fundadores de la filosofía política occidental y que por tanto dieron origen a la ciencia política occidental, nosotros aquí teníamos a Confucio, a Mencio, a Lao Tzu, a Sun Tzu, y construimos nuestra filosofía política y nuestra ciencia política. ¿Por qué tenemos que utilizar la de ustedes para analizar lo nuestro? Nosotros no pretendemos que utilicen a Confucio para analizar lo que ocurre en Occidente. Entonces, bueno, fue el primer choque. Después, yo había elaborado para estudiar ya la etapa de la República Popular China. Yo dije, bueno, 1949, primera etapa, hasta 1978, inicio de la política de reforma y apertura, segunda etapa y la tercera etapa, muy superficialmente y muy anticientíficamente, yo había determinado que había empezado en el 2002. Y cuando un colega me dijo, ¿y por qué en el 2002? Entonces le dije, bueno, porque hubo un cambio de gobierno, llegó al poder el presidente Jujintado, y además empezó un siglo y un milenio. Y digo, bueno, me imagino que se produjeron algunos cambios. No, me dice, tienes que estudiar. Sigue estudiando. ¿Por qué le digo? El siglo XXI en China empezó en el año 2012, cuando fue elegido Xi Jinping secretario general del Partido Comunista. Entonces yo le dije, bueno, pero yo no puedo ahora hacer una investigación sustentada en personajes. La primera etapa, Mao Zedong, la segunda etapa, Deng Xiaoping, y la tercera, Xi Jinping. Han de estudiar mejor. Han de estudiar. Y cuando me puse a estudiar, efectivamente descubrí que en China, desde la llegada a la Secretaría General del Partido por parte de Xi Jinping en el año 2012 y a la Presidencia de la República en el año 2013, se está produciendo un cambio paradigmático, se están haciendo transformaciones estructurales que nosotros desconocemos. Porque en Occidente de lo que se habla de China es del comercio y del intercambio comercial y de la inversión y de las empresas chinas. Pero nadie conoce lo que está ocurriendo en China. En China el presidente Xi Jinping introdujo un tsunami que está transformando el Estado, el partido, la sociedad, el funcionamiento. Entonces, uno va descubriendo cosas que le van llegando así como por añadidura y, claro, ocurre eso con esas frases famosas solo sé que nada sé y de eso no estoy seguro. Empiezas a dudar de todo. Entonces, Marcela decía que había tres grandes corrientes hay dos que son corrientes filosóficas, el taoísmo y el confucionismo y una religión que es el budismo. Ellos no la ponen al mismo nivel. Pero no son las únicas. Hay otras corrientes. Por ejemplo, hemos escuchado mucho hablar de Sun Tzu y Sun Tzu es el padre de una corriente filosófica que son los estrategas. Y, por ejemplo, hoy se dice los sinólogos expertos dicen que hay una influencia muy grande en la gestión del gobierno actual de Xi Jinping de otra escuela que no es ni el budismo perdón, que no es ni el confucianismo ni el taoísmo sino que es los legalistas. Y por eso hay un esfuerzo tan grande de Xi Jinping por producir un proceso de integración perdón, de institucionalización del país. Entonces, cuando uno empieza a descubrir estas cosas, comienza a descubrir que estamos ante una civilización de 5.000 años, un estado, el estado chino se fundó en el año 221, un estado que tiene 2.500 años y la civilización china es la única civilización que ha existido por 5.000 años en la tierra sin interrupciones. Entonces, estos elementos ayudan mucho a ir, a comenzar a comprender algo que uno yo creo que nunca termina de comprender. Y en ese proceso de estudio llegué a la conclusión que el elemento fundamental que desconocemos y que nos distancia el elemento fundamental, yo incluso digo que si volviera a reestructurar el libro lo pondría en el preámbulo, en el prólogo, es el problema fundamental, el que tenemos que conocer si queremos empezar a estudiar a China es el problema del tiempo. Es el problema del tiempo desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque para los occidentales el tiempo es finito, el tiempo finaliza con la vida. Para los chinos el tiempo es infinito, el tiempo tiene continuidad con los descendientes. Y esta definición es muy importante, yo siempre hago, digo siempre lo mismo en todas estas charlas y además hago siempre el mismo chistecito malo, pero bueno, se lo voy a tener que hacer de nuevo. Si alguno lo ha escuchado antes le pido excusas. Pero la gran muralla se demoró dos mil trescientos años en construir y no hubo ningún gobierno que dijera no lo sigo porque lo empezó el gobierno anterior. Era un concepto estratégico de defensa que hoy es un lugar turístico, pero también existe algo menos conocido que es el Gran Canal que también tiene más de dos mil años y que se sigue usando y que permite sacar del corazón de China todos los productos y llevarlos al mar para las exportaciones. ¿Por qué es interesante conocer esto? Porque esto nos ayuda a resolver la gran pregunta que todo el mundo se hace y que todos seguros que estamos aquí nos hacemos que es si China va hacia el socialismo o hacia el capitalismo. Bueno, yo después de mi investigación concluyo que no tengo ninguna duda que China va hacia el socialismo. Ninguna duda. ¿Y por qué? Porque lo que ellos están haciendo es cumplir una máxima de Marx que es que para construir socialismo se necesita construir la base económica material y técnica del socialismo. Tecnológica diríamos ahora. Y en el año 76 después de dos grandes derrotas dos grandes fracasos extraordinarios que significaron un retroceso que fueron el salto adelante el gran salto adelante y la revolución cultural China necesitó retomar el ritmo que tuvieron en la primera década la década del 49 al 59 donde el crecimiento económico los avances en el punto de vista económico fueron gigantescos pero estos dos hechos paralizaron el proceso y necesitaron retomarlo y en ese proceso llega el año 76 que es clave para entender a China porque en el año 76 muere Mao Zedong pero también muere Shouan Lai y muere Shu De o sea mueren los tres de los más importantes padres fundadores Shu De fue el ministro de defensa desde el año 49 hasta su muerte en el 76 Mao fue el presidente y Shou De fue el primer ministro eso significó un remesón en la estructura de la sociedad del Estado y del partido en China y se generó un gran debate hoy ese debate condujo a que se reuniera el partido en el tercer pleno del decimoprimer comité central y se tomaran decisiones que hoy se llaman la política de reforma y apertura y cuando hablamos de la política de reforma y apertura generalmente se toma la segunda parte la apertura porque significó la necesidad de hacer cambios constitucionales que significaban la entrada de capitales la entrada de tecnología pero en realidad el gran debate se inició en el campo y se inició en el campo porque habían violentado un elemento fundamental de la historia china que era la propiedad familiar de la tierra y en ese gran debate que se produjo entre dos sectores uno los que querían copiar a la Unión Soviética y dos los que se resistían a la Unión Soviética para construir un modelo propio en algunos elementos triunfó este sector que pretendía copiar y se introdujeron las comunas al estilo de los sovjoses y los coljoses soviéticos pero se había violentado la propiedad familiar y al violentar la propiedad familiar la producción de alimentos cayó y eso significó hambruna cuando se tomaron las medidas en el año 77 que empezó la gran discusión y en el año 78 cuando se decidieron en el pleno del partido la economía nuevamente comenzó a fluir y si a eso se le suma aquella frase famosa de Deng Xiaoping no importa que el gato sea negro o blanco lo que importa es que case ratones es decir introducir formas de administración capitalista exitosas para hacer que la economía tuviera la aceleración necesaria para avanzar un paréntesis porque esto es bastante controvertido que es lo que lleva a muchos a decir que que bueno que China va hacia el capitalismo esto ocurrió en el año 78 13 años antes 13 años antes en el año 65 en una carta que el comandante Ernesto Che Guevara le dejó al comandante Fidel Castro y que fue una carta que estuvo oculta hasta el año 2018 cuando se conmemoraron 90 años del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara no es la carta esa famosa que todos conocemos Fidel me recuerdo cuando nos conocimos en la casa de María Antonia que es la carta de despedida no es una carta de 37 páginas donde el Che expone algunos elementos económicos y de alguna manera propone la necesidad de aceptar algunas prácticas de la administración capitalista porque es exitosa y el Che le dice a Fidel nosotros no necesitamos construir Empire State Building porque no es necesario aquí en Cuba pero si tenemos que saber cómo lo administran porque lo administran exitosamente el Che se adelantó 13 años a los chinos pero bueno no fue escuchado entonces el tema del tiempo es fundamental porque los chinos entienden que el proceso de transformación de la sociedad y el proceso de construcción del socialismo no es inmediato no es de corto plazo hay que transformar la conciencia humana hay que generar mecanismos de participación hay que generar las condiciones para que el pueblo deje de ser un objeto de la acción del gobierno para que sea un sujeto de las transformaciones y transformar un mundo que ha vivido durante 40.000 años en sociedades de clase y de clase antagónica y llevarlo a un estado a un estado superior a un estadio superior de desarrollo que es el socialismo no es cosa de corto plazo es cosa de muy largo plazo y además enfrentamos el estigma que significa que el modelo soviético fracasó ese era un modelo pero ese no es el modelo la tarea es que cada quien construya su modelo y entonces ahí nos podemos empezar a preguntar ¿por qué? siendo que durante siglos y siglos y siglos los occidentales pretendieron entrar en China y nunca lo lograron el marxismo es la primera filosofía occidental que logra penetrar en China exitosamente quedarse y ser hoy poder y el gran secreto de por qué se logró eso es porque lo hicieron fusionándose no tomando unas cosas y otras cosas no se fusionó esa es la gran genialidad de Mao Zedong fusionar el marxismo con el pensamiento filosófico antiguo de China y resistir la avalancha que significó no Stalin porque Stalin curiosamente respetó el modelo que se comenzaba a construir en China lo que pasa es que Stalin murió en el 53 cuatro años nada más después del nacimiento de la República Popular China pero los que vinieron después empezando por Nikita Khrushchev Khrushchev trataron de imponer su modelo y hubo una gran resistencia y esa resistencia fue la que llevó a una total distancia otra pregunta que mucha gente se hace es o pregunta dice bueno vamos a salir de los yanquis para caer en los chinos eso también es común todo el mundo se lo pregunta bueno les quiero decir que en el preámbulo de la constitución china está negada la posibilidad de la hegemonía yo en todos mis viajes yo doy clases en la universidad de Shanghai y yo nunca a mis colegas a mis alumnos en todas las reuniones que tengo yo jamás he escuchado a un chino decir vamos a ser la primera potencia del mundo ese tema de la competencia es un problema occidental no es de ellos ellos jamás han planteado que van a ser los hegemones y que van a imponer su modelo a China no le interesa en lo más mínimo imponer su modelo el modelo de ellos es de ellos y que cada cual construye el propio miren y esto no es un problema del socialismo y del partido comunista esto es un problema histórico por eso es que tenemos que estudiar a nosotros se nos a nosotros se nos dice que fuimos descubiertos por los europeos en el año 1492 llegó Colón con tres barquitos los barquitos de Colón que se llaman carabelas traían entre 25 y 30 marineros o su equivalente en carga y bueno empezó la conquista y la colonización 1492 tres barquitos de 25 marineros en 1410 el almirante Shen He hizo alrededor de 11 viajes con 120 barcos que cargaban 100 marineros o su equivalente en carga casi siempre su equivalente en carga porque además tenían una flota que era la flota de carga tenían otra parte de la flota que era la flota de defensa de esa o sea eran barcos de defensa de la flota y los barcos de mando y esas esas esos esos viajes del almirante Shen He por supuesto recorrieron toda Asia circunnavegaron África y ahora hay un investigador británico Gavin Menzies que escribió un libro que se llama 1421 el año en que China descubrió América que da una serie de elementos en los que afirma que los chinos llegaron a América en el año 1421 o sea ¿cuántos? 70 años antes de los de los europeos eso ha generado un debate por supuesto los académicos europeos dijeron que era un ignorante que nunca había estudiado que no sabía nada de eso que no había fundamento científico etcétera pero Enrique Dusselpeters que es un gran sinólogo mexicano también hizo investigaciones y confirma porque hay hay evidencias en la costa del en la costa del Pacífico mexicano y en en la en California en lo que hoy es Estados Unidos que entregan evidencias de que los chinos llegaron pero bueno es una cosa muy presente muy reciente y que se está se está investigando pero supongamos que si navegaron África a ver díganme ustedes cuántos países africanos hablan chino y cuántos son budistas ninguno porque no llegaron a imponer con con la cruz y el y la espada no llegaron a imponer un un modelo un una forma de actuar una forma de ser no llegaron a comerciar y tenían todo un ceremonial para el comercio llegaban a los a los lugares costeros por supuesto es otra cosa en muchos de esos países las capitales o sea los líderes estaban hacia adentro de la costa y a Shen Shen nunca le interesó hablar con ellos hablaba con con los pueblos con los que se iba encontrando y con los cuales necesitaba comerciar y entonces se hacía todo un ceremonial donde se le agradecía al emperador por haber propiciado el eso tiene un nombre en chino por haber propiciado la posibilidad del encuentro del intercambio de conocerse y le decían miren señores aquí nosotros tenemos seda tenemos té tenemos porcelana que tienen ustedes nosotros tenemos esto 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 y intercambiaban y se iban y se iban a nadie le impusieron un modelo o sea si no se lo impusieron en esa época que por cierto ojo China era la primera potencia del mundo porque a nosotros también nos dicen que Europa era la primera potencia falso falso China fue la primera potencia del mundo hasta mediados del siglo XIX cuando las guerras del opio cuando introdujeron el opio y destruyeron la sociedad china por por 100 años hasta 1949 cuando comenzó el proceso de reconstrucción de China pero los chinos descubrieron el cometa Halley mil años antes que Occidente los chinos descubrieron que el pi era 3,1416 y 23 más 700 años antes los chinos empezaron el uso del petróleo 600 años antes los chinos construyeron en el siglo XII barcos que desplazaban 30 mil toneladas que se comenzaron a construir en Occidente en la revolución industrial siete siglos después entonces lo primero que tenemos que hacer es estudiar la historia y dejar de estudiar a los autores europeos que nos están imponiendo un modelo una concepción una epistemología yo no la voy a cuestionar pero no siempre es cierto es lo que uno empieza a darse cuenta ¿y por qué? porque nos impusieron un conocimiento que garantizaba el modelo de dominación y todavía hoy tenemos una visión del mundo eurocéntrica yo le decía el otro día un compañero cuando vamos a España cuando agarramos un avión ahí en Pudahuel y vamos a España ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde nos dirigimos? hacia el oriente ¿verdad? ah pero eso se llama Occidente ese es Occidente o sea no cuadra la definición política con la definición geográfica y entonces por eso es que dicen el medio oriente medio para quién para los europeos y nosotros copiamos el mismo término y lo decimos yo jamás hablo de eso yo hablo de Asia Occidental y ahí empezamos a descubrir cómo hay una serie de elementos que nos han sido subrepticiamente impuestos y que nosotros asumimos y hasta defendemos y no me voy a meter en otros temas porque no corresponde con este libro pero cuando uno hace los análisis sobre geopolítica y el proceso que está viviendo la humanidad hoy 2024 octubre se va a dar cuenta cómo el esquema de dominación global parte de introducir una concepción del mundo de la historia y del futuro que no es la real y no es la real no es la real para nosotros que estamos aquí en en América entonces los estudios de China otra cosa por ejemplo un colega también cuando estaba empezando las investigaciones me 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 dice ¿por qué nosotros tenemos que copiar el modelo de ustedes el modelo político de ustedes? que bueno que a ustedes les funcione el multipartidismo que bueno pero nosotros estuvimos en un país como este con 55 etnias con 8 millones de kilómetros cuadrados con más de mil millones de habitantes con fronteras con más de 15 países marítimas unas terrestres otras nosotros tuvimos 3 mil años de guerra para unificar el Estado entonces nosotros no vamos a permitir que el Estado se fraccione para vivir 3 mil años de guerra nuevamente entonces tienen una concepción propia y las palabras sagradas de China son unidad y estabilidad y por eso están dispuestos a lo que sea están dispuestos a lo que sea a la salvaguarda de su Estado que ya tiene repito desde el año 221 existiendo continuamente otro elemento que es importante saber que también nos diferencia es que nosotros estudiamos la historia como quiebre nosotros estudiamos la historia y además nosotros ya casi que estamos estudiando historia electoral el gobierno de este el gobierno del otro el gobierno del otro y entonces es un quiebre permanente en China no en China el gobierno es de continuidad jamás van a escuchar jamás van a escuchar yo nunca he escuchado hablar mal hablar peyorativamente de algún emperador ellos dijeron eliminamos la monarquía porque la monarquía era un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas entonces creamos la república en el año 1911 pero no se refieren recogen de cada emperador lo que aportó entonces la historia es una continuidad de los aportes que permitieron llegar a donde están ahora y eso es lo que los hace grandes porque es una suma de hechos positivos y los hechos negativos no es que los oculten si hay alguien que no oculta los hechos son los chinos ellos nos dicen estamos perfectos desde el punto de vista ecológico ellos nos dicen tenemos que seguir avanzando estamos perfectos en la participación de la mujer ellos nos dicen hay que avanzar en el funcionamiento de los sindicatos porque cuando cuando empezó la política de reforma y apertura y está en una situación terrible y empezaron a llegar las empresas extranjeras les permitieron lo que fuera y entre otras cosas les permitieron las empresas extranjeras les dijeron no queremos que funcione ni el sindicato ni el partido entre las empresas bueno está bien y les voy a contar una anécdota personal para que entiendan el tema por qué el tema del tiempo es tan importante en el año 2006 yo era director de relaciones internacionales del ministerio del ambiente en Venezuela y fui a China a una reunión de Naciones Unidas sobre la contaminación de los mares una reunión multilateral y yo fui con un viceministro y le pregunto oye Miguel aparte de esta reunión que vamos que es una reunión multilateral ¿te interesa que consigamos alguna otra reunión bilateral que nos dé algunos elementos algunos para tener información para intercambiar y me dijo mira sí porque ¿por qué no pides una reunión para tratar el tema el tema de la forestación? o sea el comandante Chávez nos tiene locos nos está insistiendo con el tema que estamos muy lento en el proceso de forestación y tal vez ellos tienen alguna experiencia en ese sentido entonces le digo está bien le hago las coordinaciones etcétera y nos conceden la reunión un día nos van a buscar al hotel y nos llevan a otro lugar donde se está realizando la conferencia de Naciones Unidas primera sorpresa ellos tienen dos niveles de gobierno el nivel del gobierno propiamente que donde están los ministros y eso lo maneja el primer ministro pero hay un nivel superior donde están las tareas estratégicas que no son ministros son consejeros de estado y estos consejeros de estado se subordinan directamente al presidente bueno el tema forestal el tema de la forestación del país era un consejero de estado y nos recibe un hombre de unos 75 años y bueno hicimos las presentaciones mucho gusto como está gracias por recibirnos muchas gracias compañero bueno les voy a dar cifras que no son reales pero no me acuerdo soy muy malo para recordar cifras pero soy bueno para recordar fechas pero malo para recordar cifras pero para que tengan un poco la idea les voy a dar unas cifras irreales entonces el viceministro nuestro le dice compañero muchas gracias queremos intercambiar experiencias porque nosotros estamos desarrollando un ambicioso plan de forestación queremos sembrar 30 mil o 20 mil hectáreas por año en los próximos 10 años lo va a escribir toma nota que se yo y después dice bueno gracias compañero por este intercambio porque podemos aunar esfuerzos y nosotros también tenemos un ambicioso plan de forestación queremos sembrar un millón de hectáreas por los próximos 100 años le dije Miguel quédate callado porque vamos a hacer el ridículo aquí o sea estamos en otra dimensión estamos en una total dimensión entonces tú dices un hombre de 75 años que posiblemente lo iban a jubilar dentro de poco está hablando de los planes dentro de 100 años y a continuación nos dice algo que para mí es la frase clave nos dice a nosotros se nos acusa con razón de haber devastado los bosques y haber destruido los bosques y qué íbamos a hacer dice cuando llegamos al poder en el año 49 cuando nuestro pueblo se estaba muriendo de hambre y de frío le dijimos aliméntense cúbranse ahora le tenemos que devolver a la naturaleza lo que le quitamos por eso solamente lo puedes hacer cuando tienes un pensamiento de largo plazo cuando estás pensando cuando puedes hacer un plan de forestación de 100 años en los cuales más o menos va a haber 20 gobiernos y sabes que nadie se va a apartar de eso y tienen una provincia la provincia de Shanghai que es una provincia central de 800.000 kilómetros cuadrados que es una provincia sin industria sin chimenea es una provincia donde está prohibido tocar un arbolito donde es un gran bosque de 800.000 kilómetros cuadrados que lo han ido sembrando continuamente y es el gran oxígeno el gran productor de oxígeno de China y es el país que para que tengan una idea en el año 2020 que es la última cifra que tengo solo solo en Beijing perdón solo en Beijing se cerraron más de 5.000 empresas por contaminar entonces efectivamente le están devolviendo a la naturaleza lo que le quitaron cuando uno empieza a descubrir estas políticas de largo plazo me pasó otra anécdota también se las puedo contar está en el museo me están explicando algo en inglés mi inglés no es perfecto y entonces hay algo que no me cuadraba entonces le digo ando con mi traductora de español al chino y también habla inglés le digo oye dile que te repita porque no entendí él me está diciendo de unos de unos hechos y le digo que dile dile que te lo diga en chino y tradúcemelo al español y cuando lo traduce al español lo que había escuchado yo era cierto que es lo que estaba escuchando yo que él se estaba refiriendo a hechos de 300 400 años atrás y me decía estos hechos recientes se refieren a lo que ha ocurrido digamos antes de de la fundación de la república popular china entonces uno empieza a descubrir que está en otra dimensión y si uno no entiende esa dimensión entonces se va a equivocar se va a equivocar ellos no están apurados ellos van a llegar al socialismo cuando estén las condiciones para llegar al socialismo y no lo van a apresurar no lo van a adelantar ya cometieron el error del gran salto adelante ya cometieron el error de la revolución cultural y no lo van a volver a cometer y entonces ahora con la llegada de Xi Jinping y esta es la proyección y con esto termino esta es la proyección de China en el siglo XXI y la proyección de China en el siglo XXI se sustenta en volver a los orígenes en el en el centenario de la fundación del partido comunista en julio del año 2021 en el discurso de Xi Jinping repitió 19 veces volver a los orígenes y volver a los orígenes es volver al partido que dio origen a ese país es volver al funcionamiento leninista del partido que lo están retomando en el bicentenario de la muerte del nacimiento de Marx en el año 2018 hubo 600 actos de celebración y el día el día exacto el día 5 de mayo el día de la celebración del nacimiento de Marx hubo un acto central con la participación de todo el buro político y todo el comité central entonces hay una hay un regreso a los orígenes hay una recuperación de los orígenes porque como dijo Deng Xiaoping cuando le preguntaron por la existencia de millonarios en China él dijo es un mal necesario y en China efectivamente hay millonarios efectivamente hay capitalistas pero no se pueden meter en política no pueden financiar partidos políticos no pueden no pueden hacer política pueden hacer política en los términos de la constitución china pero no pueden hacer política al margen de la constitución china y en eso son muy estrictos y son muy estrictos porque tuvieron la sabiduría de no copiar una vez más el modelo soviético ¿qué pasó? cuando en China se inició la política de reforma apertura en el 78 unos añitos después los soviéticos iniciaron la perestroika y la glasnost o sea la transformación pero ¿cuál fue la diferencia? la diferencia fue que los soviéticos supusieron que podían hacer la transformación económica simultáneamente con la transformación política y mira desaparecieron los chinos hicieron una profunda transformación económica sin tocar el sistema político sin tocar el sistema político y cuando tú tienes el poder y ahí volvemos al tema elemental del leninismo que es el problema del poder el tema fundamental de la revolución es el problema del poder así lo definió lenin y tú tienes el poder tú puedes hacer tú puedes ceder todo lo que quieras en términos económicos y tú puedes introducir el capitalismo como lo hicieron ellos cuando empezó la política de reforma y apertura tomaron un 3% del territorio y un 5% de la población introdujeron el capitalismo y dijeron esa gente se va a perder bueno lo recuperaremos en algún momento pero ahora lo que necesitamos es infraestructura necesitamos recursos y ¿quién los tiene? los capitalistas que vengan que vengan y entonces cuando uno viaja a la China profunda uno se da cuenta como hay un desarrollo tecnológico chino propio porque las zonas económicas exclusivas que se establecieron estuvieron en la franja costera del oriente no entraron no los dejaron entrar y en China las empresas se pueden instalar pero no son dueñas de la tierra te quieres ir llévate tu empresa pero la tierra te la rende nada más entonces hay una solidez y hay una fortaleza que la da 5.000 2.500 años de estado 5.000 años de civilización y 8.000 años de existencia que aportan hacia una solidez cultural una solidez una idiosincrasia propia sólida que no la querramos analizar desde la perspectiva nuestra porque no vamos a entender no vamos a llegar y hoy no solamente por estudiar a China sino que también por estudiar otras civilizaciones como por ejemplo la persa o como por ejemplo la otomana o como por ejemplo la egipcia cuando uno estudia esos países que son más que países son civilizaciones uno se da cuenta que el universal no existe nosotros tenemos la carta que nos regula es la carta universal de los derechos del hombre esa es la carta de la ONU y eso es lo que regula el funcionamiento yo creo ya que eso yo dudo hoy en este momento que exista lo universal y mientras no entendamos que este planeta es multisivilizacional y que tenemos y que todos cabemos y que lo que tenemos que hacer es no la guerra de civilizaciones como dijo Huntington sino el encuentro de civilizaciones para entendernos para aceptarnos entonces va a seguir habiendo conflicto ahora ¿es posible esto en el mundo de hoy? no no es posible ¿por qué no es posible? porque el sistema internacional que tenemos el sistema de Naciones Unidas heredado del fin de la segunda guerra mundial y la carta de la ONU fue elaborada por 51 países de los cuales casi todos eran los blanquitos del norte había cuatro países africanos independientes en el año 45 hoy son 54 esa carta la firmaron cinco países asiáticos hoy son 52 ningún país del Caribe hoy son 14 del Caribe anglófono entonces los que después se fueron independizando que querían entrar a la ONU le decían ¿tú quieres entrar a la ONU? bueno firma esto no mire pero es que en mis principios culturales en mi sociedad desde hace dos mil años firma eso y si no no entra entonces nosotros vivimos con un modelo del sistema internacional impuesto por la fuerza no se le consultó a todos los pueblos del planeta si estaban de acuerdo con eso hacia eso vamos yo creo que BRICS es eso BRICS es la aceptación de un mundo amplio en BRICS están los africanos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que son los cinco dictadores del planeta entre los cuales está China también por cierto los que imponen las normas del comportamiento internacional no hay ningún africano ¿cómo puede estar Francia que es un país significante y no está India que es la cuarta o quinta potencia mundial ¿por qué? ah porque participó en la victoria de la segunda guerra mundial entonces hoy el mundo es distinto y tenemos que construir un sistema internacional que dé cuenta de los cambios que han ocurrido en los últimos 80 años y en eso los países del sur eso que hoy se llama el sur global va a tener muy seguramente el apoyo de China un país que construye sus relaciones internacionales a partir de la cooperación y no del conflicto al partir del criterio de ganar ganar y no de ganar no de imponer para ganar entonces estamos ante un nuevo paradigma y nosotros estamos tan metidos en la problemática diaria que tenemos nuestras coyunturas que empiezan por la sobrevivencia cotidiana ¿qué van a comer nuestros hijos? ¿qué trabajo vamos a tener? ¿vamos a seguir teniendo trabajo? ¿nos alcanza el dinero a fin de mes? ¿hay que pagarle el agua? ¿hay que pagar la luz? ¿hay que pagar el teléfono? estamos tan metidos en eso nos tienen tan metidos en eso que no somos capaces de entender que estamos viviendo en un tsunami de transformaciones paradigmáticas en el planeta y esas transformaciones paradigmáticas vienen de la mano de China en que los pueblos del sur van a tener un aliado no un poder hegemónico eso es lo que trato de recoger en estos libros ahora tenemos estamos presentando dos el próximo año tendremos dos más y culminaremos este proyecto el primer semestre del 2026 donde esperamos tener una idea bastante completa de esto que estamos exponiendo muchas gracias aplausos muchas gracias aplausos Gracias por ver el video.